Piensa en un automóvil de leyenda. ¿Qué requisitos debe reunir? Una estética única, reconocible al primer vistazo, es imprescindible, ¿verdad? Pero solo unos pocos la poseen hasta tal punto de prescindir de cualquier logotipo que aluda a su nombre en su carrocería. Después, se hace imprescindible una gran historia detrás y, sin embargo, solo las de los auténticos mitos como este tienen más de medio siglo a sus espaldas y han quedado grabadas para siempre en la memoria del cine. Sí, hoy conducimos uno de los automóviles más genuinos del momento y es que cada uno de sus detalles se ha cuidado al máximo para rendir tributo al Ford Mustang Fastback de 1968 que conducía Steve McQueen en la película Bullitt. Y seguramente solo haya un evento en nuestro país en el que podamos disfrutar de una amalgama de superdeportivos tan amplia como ofrece superdeportivos Cantabria. Hablamos de más de 200 coches que probablemente sean los más espectaculares que ruedan por nuestras carreteras. Nosotros analizaremos aquí este modelo, el Mustang Bullitt, un V8 de auténtico sabor americano. ¿Pero cuál es la fórmula? ¿Por qué tiene este Mustang tanto gancho? Pues básicamente porque al atractivo de esta última generación, con el músculo y el encanto de la primera, se le unen una serie de detalles especiales reservados a esta serie limitada Bullitt. Así sucede con el color verde oscuro Highland, las llantas de 19 pulgadas Torque Thrust, acabadas en negro, las pinzas de freno Brembo rojas, el gran faldón delantero o el logotipo Bullitt que se ubica en el centro del maletero. Ya en el interior, sucede lo mismo con el pomo del cambio, de color blanco y aspecto retro, o con los asientos Recaro, que llevan unas costuras en verde. Incluso, la placa con el número de serie de nuestra unidad, es un elemento realmente especial. Son muchos, muchísimos detalles, y contribuyen tanto a realzar el encanto que ya de por sí tiene el Mustang, que incluso en un evento de tanto nivel como Superdeportivos Cantabria, nuestro protagonista es todo un imán para las miradas. Bueno, pues está claro, tú puedes concentrar a 300 personas, a más de 200 Superdeportivos en un mismo lugar, pero lo que no puedes hacer es hacer un pacto con el tiempo. Esta edición 2019 de Superdeportivos Cantabria ha estado marcada por la lluvia, pero es que claro, en la zona de España en la que estamos, tampoco podemos sorprendernos demasiado por ello. Lo que está claro es que con todo y eso llama la atención la cantidad de gente que se ha congregado para ver este desfile, y sobre todo la cantidad de personas que nos han hablado sobre nuestro Mustang. Es la confirmación de que este coche es realmente especial. Mucha gente se acerca y nos dice, oye, este coche es el más espectacular de todos. Es un coche cuyo precio, desde luego, no está entre los más caros de este grupo, ¿verdad? También te dicen, oye, este V8 suena, tiene un sonido único, esta decoración Bullitt es auténtica. Bueno, pues sin duda, esta es una de las grandes cualidades que podemos destacar del coche que estamos probando. No es que sea vistoso, es que incluso entre los coches más espectaculares, más caros, más exclusivos del mercado, consigue destacar, consigue hacerse su propio hueco. Y bueno, qué decir, si tienes además este V8 de 460 caballos con este sonido y con hasta cuatro modos de escape diferentes, pues es toda una delicia. Centenares de personas desafiaron a la lluvia durante los 8,8 kilómetros del desfile urbano por las calles de Santander. Sin embargo, el verdadero desafío para nosotros llegaba con la ruta en carretera, un complejo recorrido en montaña con el asfalto mojado y con la obligación de seguirle al ritmo a varios de los mejores superdeportivos del momento. En carreteras viradas y con las condiciones de adherencia más delicadas, el Mustang Bullitt demostró todo el bien que le ha hecho la electrónica a los denominados Muskel Cars. Con la posibilidad de seleccionar un modo de conducción específico para mojado y de graduar también la sensibilidad de la dirección, guiamos a esta bestia con una precisión absolutamente inimaginable en otra época. De esta forma, aprovechamos todo el empuje de su V8 atmosférico de 5.0 litros y 460 caballos de potencia, incluso en las condiciones más adversas y, por supuesto, en el parque cerrado, nos aprovechamos de todo su intenso sonido para acaparar el protagonismo en la vida. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de Superdeportivos Cantabria, la duodécima y también la que ha batido el récord de asistentes con más de 300 personas y más de 200 superdeportivos. Hemos visto modelos de Porsche, de Ferrari, de Aston Martin, buenos Corvette, sin duda algunos de los coches más valiosos del mercado y también más estimulantes, pero nosotros para esta ocasión hemos elegido el Mustang. Este Mustang Bullitt que si algo ha demostrado es que, costando mucho menos que la mayoría de estos vehículos expuestos, es capaz de ofrecer sensaciones muy similares.